31 de enero de 2024, estamos en Seattle ya saliendo para Inglaterra, para Europa. Esto es histórico, quedamos con mi hijo querido aquí, vamos con todo. Oye Junior, ¿cómo estás Junior? ¿Cómo estás? Victoria. Este buen compañero, Cristo libera, Cristo libera, conquistando. Cristo libera, conquista 2024, conquista Cristo libera 2024.